Muy contentos por este lanzamiento, como tú decías, es la séptima edición de esta campaña Noviazgo Libre de Violencia, algo que tenemos que seguir, ¿no? Nosotros decíamos que lo que estamos buscando es un cambio cultural, que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, vivan y se desarrollen en libertad, con respeto, y la base de ese respeto es la libertad y no tener violencia de género, en todo sentido, pero empezar por el noviazgo, ¿no? Que son las primeras relaciones. En ese sentido, hoy hicimos el lanzamiento, el puntapié inicial, se termina este lanzamiento a las 13 horas en Achugarri, allí es donde van a venir delegaciones de jóvenes de distintos departamentos del este del país para intercambiar ideas, para nosotros escuchar, para alertarlos, y yo hablaba también de algo que hoy estamos viviendo y que es muy importante incorporarlo a la agenda, que es la violencia digital. Nosotros sabemos que hoy nuestros jóvenes, no es como antes que nosotros íbamos al picadito de fútbol, a la vereda a jugar, hoy se relacionan por medio, justamente, de Internet, por medio de esos instrumentos tan valiosos como son las redes, pero que también allí hay peligros y tenemos que alertar y enseñar a los jóvenes a respetarse, a respetar sus datos personales, a que no pueden dar los datos personales, a saber dónde denunciar, a poder hablar de estos temas, porque muchas veces en ese mundo de las redes, los jóvenes y los niños son absorbidos por las redes, entonces es saber, es importante saber en qué están y que ellos pueden hablar estos temas con nosotros. Frente a un hombre, frente a una foto de alguien que nosotros podemos pensar que es un par, que es un joven, que es un niño, de repente se esconde alguien que busca o tiene otras intenciones y que nos puede dañar. Entonces, la violencia en las redes es un tema muy importante que también nos pone muy contentos de tener una agenda, de poder hablar estos temas. Yo recién le decía a un colega tuyo que si nosotros vemos de repente el contenido de una película, cuando nosotros éramos chicos, hoy la miramos con otra cara, con otros ojos, y vemos que de repente allí encontramos violento algunas imágenes, algunos dichos, y eso es porque estamos siendo partícipes de un cambio cultural, y eso es lo que buscamos, el cambio cultural, no naturalizar la violencia, saber que está mal la violencia, que nuestros niños y jóvenes sepan dónde hablar esos temas, no tener vergüenza de denunciarlo para actuar en consecuencia. Creo que estamos mejor, creo que hemos avanzado mucho, creo que desde el Estado y la mesa de hoy mostraba, a mí me gusta decir que el Estado somos todos, somos todas las instituciones, y aquí estaban EINAU, estaba el BPS, estaba la sociedad civil, estaba la intendencia, el municipio de Maldonado, entonces desde todos vamos a hacer más fuerza para poner en agenda estos temas, para llegar a más jóvenes, para poder hablar y lograr ese cambio cultural. Yo creo que estamos en muy buen camino, yo creo que vemos la evolución, hoy hablar, los niños y los jóvenes nos enseñan a nosotros, nos dicen que está bien, que está mal, tienen muy claro ellos lo importante que es la no violencia y lo que dañamos a veces, inclusive con las palabras, pero hay que seguir, porque tenemos casos de violencia de género todos los días, y eso es un flagelo que el Uruguay no se puede permitir, y en eso se basa nuestra lucha, el cambiar la cultura, el cambiar nuestras cabezas.